Y posicionamientos globales, le damos una muy cordial bienvenida al profesor Orlando Rangel. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar en estos 45 minutos, presentarles una síntesis de conocimientos sobre la vegetación de Colombia y la distribución de la flora. Todo lo que les voy a comentar, por la mayor parte, está ya publicado, está liberado en la sede Colombia de Diversidad Biológica, que está en este portal. Algunos ejemplares todavía se pueden conseguir preguntándoles al director del Instituto o en mi oficina. Bueno, para hablar de Colombia, entonces necesitamos referirnos un poquito al contexto geográfico en que estamos. Estamos en el norte de Sudamérica y tenemos unos patrones de distribución que advenen a la distribución geográfica, básicamente. Un patrón antino con los Andes que vienen desde Argentina, un vacín amazónico con 5 o 6 países, una cuenca caribe o macrocuenca caribe y una región pacífica del Chocó y geográfico. Todo lo que se encuentra en cualquier región natural tiene unos lazos históricos que permiten decir probablemente cuáles son las similitudes, las semejanzas. Este es el mapita de Colombia y este es el modelo geográfico que después de altas investigaciones con base en la geografía de Cuarto Primario de Minas, adoptamos hace unos 20 años las regiones naturales de Colombia, el Caribe, el Chocó, el Pacífico, las terrazas extranjinas como la Orinocía, la Amazonía y la Cordillera Andina. En estas tres no va a remorar más de un minuto. Para entender o para colocarnos en un marco de referencia a mi intervención, quiero recordarles que hace más de 200 años para el espacio andino, netamente, especialmente, Caldas había propuesto su modelo de distribución de pisos térmicos. Es una cosa fantástica, 250 años y nada ha cambiado, simplemente que él nos subió a las partes más altas, pero el resto todo sigue tan igual. Lo único que hemos hecho es precisar documentar la variación altitudinal desde el cálido hasta la parte alta del páramo, la variación de la temperatura y algo fantástico, ya él preveía que dependiendo del macizo montañoso de la altitud, pues se podían presentar variaciones. Entonces, los límites altitudinales no son límites estáticos. Y esta es la otra obra fenomenal, sobre la cual se basa toda nuestra apreciación fito-sociológica, ecológica, geobotánica. La Constitución clásica de Cuadrecasas en un corte por esta altura de Bogotá, de la sabana de Bogotá, que fuera desde las tierras extranjinas del oriente y hasta el Chocó. Entonces, se ve muy clásicamente cómo eran las redes cordilleras. Lo que hemos hecho fundamentalmente es caracterizar y documentar que las vertientes cordilleras tienen una disimetría. Una disimetría que entonces nos dice que lo que está en el lado derecho es diferente a lo del lado izquierdo. Y que nos debería servir de guía para muchas cosas, para los taxónomos, para los decorvos, para los glorificadores, que desafortunadamente nos lo tenemos en cuenta. Si miramos un poquito el corte en este sentido, entonces hemos ilustrado que en biología se llama una serie hídrica, es decir, cómo varían los territorios de acuerdo a la condición de humedad. Y si lo miramos en este sentido, tenemos la otra serie fantástica que es la serie topográfica o articular, cómo varían de acuerdo con la gradación. En el caso colombiano, en la diapositiva, se muestra las vertientes, donde está la bolita azul son vertientes húmedas, es decir, precipitación mayor que las vertientes donde está la bolita amarilla. Bueno, los inventarios de la flor y la vegetación se enmarcan en todo lo que es inventario de la biodiversidad. Quiero referirme a dos paradigmas fundamentales para entender el asunto. La fisionomía está relacionada con la arquitectura, con la estructura, con la forma de crecimiento en el trópico o con la forma de vida vegetal. Y eso está muy estrechamente relacionado con las especies dominantes. De tal manera que como en la naturaleza no hay socialismo, sino que hay unos dominantes, hay otros dominantes, etc. Esto ha permitido que mucha gente desde el siglo XVII hiciera propuestas de clasificación. Griselbach, en 1838, definió algo que desafortunadamente lo olvidamos casi con mucha frecuencia. Él definió lo que es la formación fisiográfica con un grupo de plantas que tienen un carácter fisionomico firme, es decir, un post, un acero, un matoval, un herbazal, una entropia, son formaciones y pueden tener distribución muy amplia de distribución. Y después otro geógrafo, Warne, dijo, mire, dentro de una formación pueden haber tipos particulares de agrupación de las plantas que se llaman asociación, conclusión holística definida dentro de la formación. Por supuesto, eso ha servido para que haya dos escuelas fundamentales en el estudio de la vegetación. Una escuela que llamamos el enfoque fisionómico, clásica escuela de los forestales alemanes, etcétera, en el cual simplemente se caracteriza como parte de la dominancia y se sigue una taxonomía muy simple, la formación, su formación, formación tipo, y cada uno responde a unos parámetros de la arquitectura, la estructura, la densidad, el número de individuos, sobre un área, el área basada, o índice ecológico, el índice y el promenio fisionómico, o el IBI. Y tenemos entonces otra escuela, aquí le ha sido un honor a los visitantes franceses, una escuela cuyo origen está en Montpellier, la famosa escuela silbatista, el fundador de Josiah Brown Blanck, y que es una escuela que se llama la escuela fitosociológica con enfoque florístico, en el cual, siguiendo, en paralelo, las categorías taxonómicas, entonces se llama la sintaxonomía, tenemos unidades pequeñas que son las comunidades o las asociaciones, unidades más grandes que son las alianzas, las alianzas, los órdenes, la clase, etcétera. Ese enfoque está basado netamente en concursión política y es de aplicación universal. Tiene un fundamento napoleónico, las cosas tienen nombre y apellido, entonces la nombramos por el nombre y el apellido, y sirve mucho porque tiene una aplicación fundamental para la cortografía. Afortunadamente en los últimos 20 años la fitosociología ha vuelto a renacer. Y el inventario de la biodiversidad tiene tres enfoques básicos, alfa, que son las especies, beta, que son las comunidades en donde las especies vamos a ver cuáles son las que dominan, las cosas de competencia, cuáles son las relaciones, etcétera. Entonces vamos a tener un rosetán o un rey lejonal, un pastizal como en estos casos. Y el último enfoque, que es el enfoque gamma, en donde la alfa, la beta y las relaciones con el sustrato nos permiten definir sistemas biológicos de ecosistemas que tienen un nombre y un apellido. No es una cosa general. Bajo esos aspectos, bajo esos criterios, es que hemos adelantado el inventario en la segunda fase desde 1991 y lo crees que lo mostraron. El primer escenario que tenemos en Colombia es el Caribe. El Caribe nos va a servir para introducirlo en algo muy importante para entender el porqué de la riqueza de Colombia. Este es un corte del Caribe. Ustedes ven que la mayoría es verde, es decir, la planície, con elevaciones por debajo, de 100 metros. Y lo otro es amarillo, que son macizos montañosos o prolongaciones de los macizos. Esta situación se presenta en todas las regiones naturales de Colombia. En Chocó con el Baudó, en la Orinoquía con la Cerroña Macarena, en el Amazonas con los restos de la región Guayana, en el Caribe con la Cerroña de Santa Marta, la Cerroña de la Cerroña Macarena, etc. En el Caribe se nos va a presentar entonces, de manera muy diciente, las dos series ecológicas o biológicas que te presentes. La serie hídrica, que empieza por ejemplo por los manglades, sigue con todas las formaciones secas, muy secas, áreas, etc. Con las formaciones secas y llega a un punto en donde deriva, siguiendo el mismo plan de planicie hacia las formaciones húmedas, muy húmedas y pluviales, o siguiendo el plan topográfico a las formaciones de montaña. Como se ilustra en esta diapositiva, o como se ilustra aquí, en el Caribe, todo el norte es muy seco, va progresivamente cambiando hasta llegar al sur, que es entre húmedo y muy húmedo, casi pluvial, coordinante con el Chocó. Como lo muestran en los diapositivos, esta parte aquí cerca del Caballecuá y esta parte más al sur. Bueno, iniciando entonces con los tipos de vegetación, en el Caribe y en la costa. Entonces tenemos los manglares, la gran formación de los manglares. Benicentes acaba de presentar su tesis doctoral, cinco años, seis años estudiando los manglares, hoy en día sabemos muy bien la composición plástica de los manglares y sobre todo ha hecho una contribución férmela que es clasificar todo el lío de los manglares desde California hasta el Perú, en cuanto a su composición florística. Todos los manglares se reúnen, obtienen unas especies que permiten agruparlos en una clase que se llama la clase de risoporetea mangler, que es muy antigua propuesta por un botánico español. Y allí tenemos entonces dos condiciones importantes. Los manglares en que el risoporo es la especie dominante y los manglares en que Avicenia es la especie dominante. Y estos manglares están en zonas de alta serenidad y en la línea de costa. Hay asociaciones, hay comunidades particulares, pero no les puedo llenar de tantos nombres. Un poquito más, siguiendo la línea de sucesión, se encuentran los bosques pantalmosos con influencia de la marea. Entonces aquí se llama la alianza risoporeum manglicum, una especie de morasia, y tiene varias asociaciones. Quizá lo más importante para nosotros es los bosques de preoida, que siempre los asociamos para el chocó, pero que lo descubrieron nuestros investigadores y nuestros estudiantes hace ocho años en el Caribe, también en los famosos cativares. Abajo un aspecto de estos manglares, manglares de la auricularia, el manglar típico de risopora, el manglar con conocarpus, y estos manglares típicos, que no los tienen todos los países. Tienen manglares solamente, los países como Colombia los tienen, que son manglares muy especiales, que solamente reciben agua por el correntía en el Barque Nacional Tegrón. Entonces son una joya de la biodiversidad. Imagínense que solamente reciben agua de aquí, de este bosque seco. Seguimos entonces en la progresión. Ahora vamos a las partes casi semides célticas. Algunas veces dijeron que Colombia no tenía desiertos, ¿no? Tienen condiciones de desiertos, por supuesto, porque tenemos menos de 250 milímetros de precipitación en algunas partes de la Guajira. Entonces, en la parte de la Guajira, en el norte de la Guajira, hasta casi parte de Magdalena y parte de Rezal, vamos a encontrar las grandes formaciones dominadas por Prozor, Curioscora y Opuntia Caracasara. Hay dos líneas definidas claramente. Una línea de los matorrales espinosos en sitios, en donde la precipitación es menos de 600, es decir, ya es muy seca, ya es semidesértico. Entonces, aquí tenemos una gran formación de Patrizonia, el yago famoso de las partes de los valles secos, intervendinos, el cardón, este no es serio gris, con varias combinaciones, y tenemos los bosques. En sitios en donde la precipitación aumenta de 600. Entonces, vamos a tener bosques con especies de malpigiáceas y bosques dominados por Androbanto, la anterior tababulla, varias especies muy famosas, los cañahuates o porvilles de la costa caridad. Esto se presenta entonces desde el norte de la Guajira, hasta la parte media, hasta el inicio de Santa Marta, del Cesar, y luego tenemos unos bosques espinosos, en donde la precipitación aumenta, pero la composición plurítica es bastante parecida. Pero aquí ya entra otro elemento muy importante, que es una captase armonicente que se llama Pérezque-Gomacho, Pérezque-Gomacho, y Pérezque-Gomacho tiene tres principales tipos de vegetación. Los bosques de girocarbos americanos, el famoso bongo o banco, donde hacen los costeños la tambora para el carnaval, y por eso hay que conservarlos, porque si no, imaginas los costeños son tambores de lata. Y estos bosques de girocarbos están distribuidos también en otras partes del Caribe, como en todo lo que es la cordillera de la costa en Venezuela. Los cardonales con estenoceleros grises, y estos bosques muy importantes con emantoros, con transileto, una especie muy utilizada en las cutiembres, en las misiones, etc. Ya pasamos entonces de ese escenario áredo, muy seco, etc., a uno en que las condiciones mejoran. Un ejemplo clásico lo tenemos en el Parque Tairona, y por qué hay que salvar el Parque Tairona en todos los apetitos hoteles, porque es una joya de la diversidad. En el Parque Tairona, desde Santa Marta, Otaganga, hasta Caña Medales, va a encontrar todo lo que es la variación de la serie hídrica, desde matorrales y cardonales, hasta bosques como éstas, bosques húmenes y similúmenes, con caracolí, anacardiones, etc. Entonces, aquí, en la parte media del Tairona, empieza a presentarse el cambio, y ya se va a presentar vegetación que responde mejor a condiciones de mejor humedad, cerca de 900 mil milímetros, y son los grandes bosques dominados por Anacardia del Cerso. Anacardia del Cerso es fundamental para entender la biogeografía de Colombia. Entonces, ojalá que los taxónomos, ojalá que los moleculares, alguna vez dediquen su actividad a estos grupos tan importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Anacardia nos conecta a las zonas secas, muy secas, con las zonas súper húmedas del Chocó, y nos conecta con los Andes. Los bosques de caracolí, por ejemplo, que ven ustedes cuando vamos hacia Bucaramanga, los bosques de caracolí, que ven en la parte inferior, son remanentes de grandes unidades cuya la distribución era bastante continua, un poco más antiguo. ¿Ok? Pues entonces, aquí vamos a tener varios grandes grupos, uno de los más importantes es conformado por los bosques de Carretas, que ya es una especie cuya manera es muy buena, y ya casi está distinguida. Si aumentamos la, o se aumenta la precipitación, entonces ya pasando casi que al límite, entre lo que para algunos es el bosque seco tropical, y ya vamos a pasar al bosque semiúmedo, aparecen los palmares de Atalea Bucaramanga, muy conocidos, muy reconocidos, porque en todas nuestras ataleas aquí las están. Entonces cuando van de aquí a Belgar, toman vino de palma, que es de Atalea, en todas las regiones del Cesar, toda la figura de Atalea, los palmares de Atalea se presentan en la Orinoquía, otras especies de Atalea son dominantes en la Amazonía, de tal manera que esos palmares, en el momento en que hagamos algo, que se hacen los fitos sociólogos, es mirar la sin taxonomía y la sin genética, pero será una fase posterior, vamos a lograr entender un poquito de los patrones muy antiguos de distribución de esta gran información, y esto lo caracteriza por ejemplo a los alrededores de la Sénaga de Zapatosa, entonces son todos los tipos de vegetación dominados por Atalea Bucaramanga, con diferentes combinaciones, por seras de marrubas o androantes de su clase. Ya vamos al Caribe, y llegamos al Caribe a un extremo muy húmedo, súper húmedo, con más de 2.800, 3.200 milímetros, que es la parte sur de Córdoba, Tierra Alta, Paramillo, etc. Y allí vamos a encontrar grandes formaciones que son netamente chocobanas, los bosques de Betacleta del Espadero, los bosques de Trobaja Boliviana, y vamos a encontrar un gran grupo que es los bosques dominados por Próximo Nútil. Próximo Nútil es una especie fantástica porque conecta la tierra del Chocó con la parte media y conecta todo lo en la parte hasta Centroamérica, lo que Richard llamó el Tropical Rainforest. que es una especie fantástica. Después vienen unos palmares vistos con Cavalilesia platanifolia, el Macondo, Cuito, voladero, volado, propio de estas zonas muy húmedas, pero también coexisten en zonas con menor precipitación, como el centro del César, y los bosques de Betacleta, marco loco. Una diapositiva de esto, pues son bosques que uno no esperaría, en el Caribe, porque siempre el Caribe se ha asociado con unas zonas secas, pero en el Caribe hay mucho más que costa y más que sequía, que es también una proporción de árbitro. Es un bosque de 30 cretras, por ejemplo, son los estudiantes de Ángeles que tienen como 2 metros, y pueden ver estos árboles que tienen entre 35 y 40 metros, el Cerro Murucucú, con Juan Galeares con Virola de Longada, y esta parte de bosques con Cavalilesia. De tal manera que para el Caribe ya casi lo tenemos todo. Lo único que necesitamos es que utilicen la gente esta información, pero la gente esta información no la utiliza ninguna organización, ninguna organización estatal. Entonces todos los esfuerzos se pierden, se siguen haciendo cosas muy simples, en vez de meterle esto, se puede, las víctimas de su día, permiten trabajar a la escala que usted quiera. Entonces, aquí tenemos una variación de la precipitación, aquí también hay unidades del Caribe. Aquí tiene la precipitación, aquí tiene el departamento, aquí tiene el régimen de precipitación, si es bimodal, biestacional, bimodal tetraestacional, aquí tiene la fisionomía, y aquí tiene el tipo de estación. Aquí hay un corte, entre lo que se llama el bosque tropical seco, y aquí ya sigue, el bosque tropical se vive donde la gente. Esto es importantísimo, ¿no? No hay claridad en todo lo que es, el bosque seco tropical es aproximadamente. Bueno, y con este diapositivo, entonces, rescatamos un poquito el valor de los indicadores, como indicador del ambiente así, y de las relaciones, sin taxonómicas, sin genéricas, en los amaglaces, risoporamandri, en los ambientes sanicomusicos, prosopi, yuriflor, opundia, malpigia, en los ambientes secomusicos, perejia, girocarbos, en los ambientes sanicomus, anacardium, astromion, y cuando ya empiezan a aumentar la humedad, entonces van a empezar a dominar la talia, caballeres y plaza, y por ahí, para rematar aquí, como llamaban los ecólogos clemencianos, en el clima de lo que sería la expresión de la ambientación en la zona tropical, allí del Jair, que serían los bosques superlúmeros del sur, con pentacletra y el techo. En cuanto a la riqueza de la flora del Jair, también es una de las zonas mejor conocidas, cuando empezamos hace ya 16 años, conocíamos un poco, gracias al trabajo de muchos colegas, de muchos estudiantes, más o menos tenemos un inventario bastante completo, más o menos 4242 especies, estas son las familias, el número de géneros, las familias más ricas, y los tipos de vegetación según las unidades. Por supuesto, aquí incluimos en la propuesta geográfica nuestra, los macizos. Bueno, pasamos luego a la otra región cercana, el Chocobio Geográfico. El Chocobio Geográfico, su nombre se debe a la propuesta de Al Yentre y de Enrique Alfredo, ya hace bastante tiempo, entonces todos los hemos adoptado. Entonces aquí tenemos los principales ambientes, definimos unos 6 o 7, después de los 3 que tenían ellos, y esto es más o menos la comparación entre lo que se presenta aquí, en el ambiente de estuario, aquí, perdón, en el ambiente de formación aluvial, del río Atrato, y aquí, del río Guida y otros ríos, ¿ok? En el sur y en el norte, y la parte media con influencia muy hecha de la ciudadanía del pueblo. Entonces tenemos, en un corte, de una manera muy sencilla, en el norte, el río Atrato, los baciles, la llanura rubial, y entonces la llanura rubial, tenemos este tipo de vegetación, algunos son muy conocidos, otros serán novedosos, pues cativales, fantástico, los cativales ya en la calle no nos quedan, sino en la caja, los otros ya se los llevaban las compañías magereras en la primera mitad del siglo pasado, pero hay propuestas para ver si lo recuperamos. Los bosques de Machare, se pone en glubulífera, los bosques de otro cuándare, Otoba Gracilipis, y el palmar de Huetín. Luego pasamos a la llanura rubial, tenemos los bosques de Carapa, los tangareales, los bosques de Calmospermo, los ajales, los bosques de Otoba Gracilipis, conformando algo que es único del chocobio geográfico, y que solamente se encuentra, curiosamente, en la desandocadura del Orinoco, estos guantales, grandes formaciones con bosques, casi que rodales puros, en lo que ha significado entonces su extinción, porque es muy fácil la explotación, y con el medio acuático del chocobo fuerza, la utilización es párrafa. Los historias por donde debía empezar, entonces aquí en el Pacífico no los hemos estudiado, sabemos por los trabajos de Eliodoro y otros colegas, que están dominados por rizoporomandri, rizopor harrizona, hay una tercera especie que está en duda, y allí tenemos entonces un tipo muy importante, que son los natales rogales dominados por morales, registrados peros. Bueno, pasamos luego, son los ambientes de polinas bajas, y por así decirlo, con el ambiente de polinas decidí, gente le está de prender para recordar algo que está ahorita discutiendo sobre Gorgona. Gorgona es una isla en la cual, después de 30 años de recuperación, se intenta otra vez intervenir, ¿Por qué es importante Gorgona? Porque es la única joya que nos permite colocar todos los blancos de los que estamos haciendo en Chicó sobre Gorgona. En Gorgona está muy bien estudiar a la flora y la vegetación. Toda la vegetación de Gorgona entre más o menos 50 y 330 metros se reúne en una gran categoría que es los bosques de sinfonia y de especies patuladas. La especies patuladas la vamos a encontrar luego en todos los bosques, en la parte media de Chocó. Y aquí hay cuatro agrupaciones principales entre este y los 300 metros. Y en el resto de colinas bajas, especialmente en el norte, vamos a encontrar los bosques de Anacard en el Censo, el Aspavé. Los bosques de Aspavé eran tan dominantes y sirvieron para el desarrollo de todo lo que fuera cultura paisa, una gran espoligadora de Chocó en la primera mitad del siglo pasado. Hay cerros que se llaman el Cerro de Aspavé, por ejemplo, entonces no se puede imaginar cómo se tiene los bosques. Los bosques de Cuypo, Bacondo, los bosques de Bróximum que conectan entonces la parte baja con la parte media montañona. Y los palmares, esto que es muy importante, los palmares de Anacard en Pesos, que vamos a ver entonces cómo empieza a aparecernos en todas las zonas y con esa gran dominancia. En el norte de Chocó, en la zona de Tarín, hay unos tipos de habitación muy importantes, también es importante porque hay unos sitios en que hasta ahora se ha reconocido como un sitio red, conservación por el almacenamiento de carbono. Todos estos bosques de la cuenca del río, toda la zona del sur cercandí, se reúnen en esta gran clase, Procimetea, ¿se acuerdan? Procimetea aquí, ¿ok? Y entre sus especies importantes de Anacard en Pesos, en el norte de Andino, hay dos grandes grupos, unos que no están dominados por el próximo núcleo, y otros en que dominan Dícteris, oleífera, el famoso almendro, otra de las especies banderas de Richard David, del Tóquica Rai Foa, ¿ok? Tres comunidades de Dícteris. Esto que es importante, Dícteris, porque Dícteris empieza inmediatamente a establecernos el enlace con todo lo que es el sur del Caribe, la parte de Vierra Alta, la parte de Paramillos, etc. Y estos bosques también reflejan mucho lo que se tiene en algunas partes del Caribe. Bueno, estas son algunas diapositivas, aspectos de lo que es la vegetación en los ambientes en el Chocó, por supuesto tenemos la llenura aluvial en los estuarios, tenemos esta parte de lo que es la llenura aluvial cerca del atrato, los bosques densísimos, esto también aquí, llenura de terraza. Esto constituye, la evaporación constituye lo que algunos meteorólogos llaman el chorro del Chocó, que se ha hecho muy popular, simplemente es una zona que tenemos en Colombia entre los 3 y 4 grados, que es la zona donde hay mayor condensación en todas partes, no solamente el Chocó. Pero claro, el Chocó es importantísimo, porque ese chorro del Chocó es el responsable de todo lo que es el medio Caribe. Sin el chorro del Chocó, ahí sí te haríamos peor. Esta es la vegetación de las partes medias, los guandales del sur y la parte de las polinas medias. Bueno, llegaríamos entonces ahora a la región andina, la región cordillerana. Hay unos problemas de los nombres, nosotros le decimos a todos los Andes la región andina, pero dentro de un sistema cordillerano la parte media la llamamos también región andina, la parte basada la llamamos región tropical. Hemos intentado por todos modos cambiar los nombres y siempre que ponemos un nuevo nombre nos dicen que no. Entonces hemos optado por dejarlo así. Entonces el cuadrito de cuatro casas, ¿verdad? Entonces el cuadrito de cuatro casas es importante porque tenemos la región tropical, la zona baja, la zona subandina, o media montaña, la zona andina y ya empieza aquí el surpáramo en algunos casos, el surpáramo bajo, el surpáramo medio, el surpáramo y la parte de abajo. Entonces vamos a hablar de un tipo de vegetación muy, muy, muy particular para Colombia, que son los robleales, los bosques de queacos. Especialmente de queacos, aunque hay otro roble negro, los bosques de queacos. La bolita amarilla me indica las vertientes secas, ¿verdad? Casi siempre, hasta 1992, decíamos o asociamos la presencia de queacos con calificación de vertiente seca. Cuando ya publicamos la cordial central nos dimos cuenta que no era así, entonces tuvimos que corregir. En la cordial central se invierte, ¿ok? Entonces la vertiente que va a ser Magdalena, que es muy uber, tiene bosque de roble. Entonces nos complica más entender el patrón de roble. Bueno, Andrés Abella hace seis meses sustituyó su tesis de doctor con base en el estudio de los robles. Esto es acabado de su contribución. Y entonces tenemos que los bosques de roble en Colombia se pueden dividir en dos grandes categorías. Unos bosques que están por arriba de 2.500 metros y unos bosques que están de 2.500 hasta 1.400 a 1.000 metros. Y por supuesto tenemos excepciones, porque toda propuesta biológica o toda propuesta tiene sus excepciones o si no, no la aceptan, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que estos bosques que están en las regiones de 1.350 y 1.500, que llamamos un andino, tienen dos grandes formaciones. Que son los bosques con locotea, con rosaces, y los bosques con bilia roce. Bilia roce es otra especie fantástica porque nos conecta las biotas de muchas regiones, la biota del Caribe, la biota del Caribe, la biota andina, ¿ok? Y estos dos que tienen sus divisiones, una alianza aquí, otra alianza, otra alianza que está en el Caribe. Bueno, hace 10 años Andrés Abella y otros colegas de mi grupo de investigación descubrieron la presencia de jóvenes en el Caribe. Fue la lucecita. Nuestro querido profesor supo de ese hallazgo, pero pues no tuvo el tiempo de poderlo digerir, etc. Porque siempre nos preguntábamos, ¿cuál es la ruta de entrada del robo y por dónde llegó? Porque aparecían en las montañas. Lo hemos encontrado en la Salonía de Beriján y luego Andrés y Juan Envío, etc. Lo hemos encontrado a 700 metros de una ruta con el bosque muy húmedo, porque lo hubiera tropical, una cosa fantástica como en Murasipal, ¿verdad? En el Caribe, entre 750 y 34 metros y 1000 en el Paramillo. Entonces el bosque es rico de Roma. Y también en Periján. Y estos son bosques ya de las cordilleras, en Antioquia, en Risaralda, en Milano. Acuérdense, el método mitosociológico permite que usted tenga una clasificación a nivel básico, como las especies, la alianza de los géneros, las familias, los órdenes, etc. Entonces esto cuando lo traduce a una escala geográfica, usted puede hacer mapas como queda. ¿Ok? A nivel de clase, a nivel de orden, a nivel de alianza. Nosotros hemos preferido el nivel de alianza por varias razones, por varias razones, pero lo importante es que es una composición definida de especies, tiene continuidad en el tiempo, etc. Es clave muy bien para definir los ecosistemas. Entonces, tanta variedad de alianzas que tengamos en la vegetación, probablemente va a ser la variedad de ecosistemas. Todo dentro de un régimen claramente napoleónico, ¿no? Hombre y apellido. Después llegamos entonces a los bosques de la región, del problema de la región andina. Entre el 15 y el 1400 y tenemos tres grandes órdenes. Ok, y aquí están las de Boyacá, Cundinamarca, Cundinamarca y Corriera Central, en el Cauca, y cada uno de los grandes grupos. Este es el grupo más antiguo. Fue propuesto con mi profesor, Gustavo Rosano, hace mucho tiempo. El compás en su trabajo aquí y el compás en la cordillera en el Maciza. Entonces, propusimos esta unidad que se ha mantenido incólume tras los ataques de los nomenclaturistas fitosociales. Ahora, la filosofía tiene un código, ¿no? Como el Código de la Administratura Botánica, este es un código internacional de la Administratura. Tenemos un colombiano que es muy experto en eso, que es Jairo Pinto. Este es un aspecto de los diferentes tipos de probabilidades, también, estadios de la Administratura Botánica. Y los probabilidades nos muestran todo, ¿no? Uno dice, si uno se hiciera en la máquina del tiempo para saber cuándo llegó, queda cosa hace 300.000 o hace 400.000 años acá. ¿Qué había? ¿Qué resto quedaba de algunas glaciaciones, etcétera? ¿Por qué una especie que llega se hace tan dominante, no? Es una cosa como para sentarse, pensar y pensar. Entonces, está en todo tipo de ambientes. Está en ambientes típicos como estos, que conocemos en Boyacá, con las húmedas. Este es el interior del mundo. Pero también tenemos probabilidades muy secas en el sur, por ejemplo. El límite tradicional es Chacharú y Marín, no pasa a Ecuador. Lo mismo en el límite norte de Santander, no pasa a Venezuela. Son cosas del azar, no sabemos dónde. Entonces, tiene una amplia valencia ecológica. Y aquí hay algo que utiliza mucho la literatura de los ecólogos. Entonces, el bosque nublado, eso no existe. Porque las nubes no es un fenómeno físico. Entonces, ahí es el fenómeno altitudinal. ¿Ok? Pero le llaman bosque nublado. Pero bueno, dejamos, seguimos a decir, porque ya se impuso. Bueno, no voy a darles todos los nombres de las portilleras y los tipos de vegetación, porque ustedes estarían supremamente disgustados conmigo, por favor, de los restos. Les voy entonces a presentar el dato de la cordillera occidental. En este caso, para el resto de vegetación, diferente de los localidades. Entonces, en este batallito que vemos aquí, esta vertiente es muy húmeda y esta vertiente queda hacia el río Cauca. Y en esta parte de la vertiente del río Cauca, la región tropical no existe. El zócalo empieza a 950.000 metros, por ahí va, del río Cauca. Entonces, no tenemos, la pobre vertiente no tiene región tropical, es huércala. Entonces, todos estos bosques se reúnen en la gran formación de escalón, dominada por escalón invertiloide, es decir, el tiba, la que vemos en el mundo para nosotros. Y tenemos dos grandes grupos. Los bosques de Illich Suprema con de Fontaine, que se presentan en las dos vertientes, pero en cada vertiente tienen unos tipos de vegetación diferentes. Y ya cuando pasamos al sudandino, entonces vamos a tener la gran formación dominada por el Gaca Exclusio Multifara. Estos bosques andinos entre estos, con palmares como el Geonoma y Dribis, que tienen a su vez diferentes combinaciones. Cada uno de los tipos de bosque, entonces, prefiere una vertiente según las condiciones. Y ya en la parte tropical, entonces tenemos solamente, especialmente la vertiente occidental, entonces vamos a tener, todo esto está en el Mopamopa, en la de Gautiles, que nos recuerda al maestro Mora, y una Inga, Inga de Lulis. Y en la vertiente occidental, se tienen palmares con Betinia Cabellere, con Maquenque, y los bosques de Bróximo Multifara. Y en la vertiente occidental, solamente este pedacito, de los bosques de Bróximo Multifara. Bueno, para el páramo, entonces, les muestro, el páramo del Parque de los Nevados, y muy brevemente, por cierto, en el páramo tenemos cerca de 300 tipos de vegetación definidas, entonces sería imposible. Entonces, vamos a decir que en el páramo medio, por arriba de 3.500 metros, hasta los 4.200, en algunos casos aquí va 4.500, porque entra el superpáramo en algunas formaciones. Entonces, en la cordillera central, en el Partido de los Nevados, todos se reunen en la gran formación de Peretilla-Raboyana, con Caramacorostis recta, y de las Caramacorostis rectas. Los pastizales de la cordillera central, la diferencia de la cordillera oriental y la cordillera occidental, se caracterizan por la dominancia de Caramacorostis recta. Y tenemos dos grandes grupos. De estos grandes grupos, quizás los más importantes son estos, los fraylegonales de Peretilla-Raboyana, los pastizales de Festuca-Raboycofe de Caramacorostis, y los pastizales de Caramacorostis recta. Hay otro tipo de vegetación importantísima también. Bueno, cuando ya vamos más arriba, entonces estamos en el Subparo. El Subparo está por arriba de 4200, de 4300. Y vamos entonces a encontrar, aquí en el Ruiz, los famosos pastizales azules. Debido a estas, los pastizales americanos, que tienen una coloración, unos tonos azules. Entonces, incluye pastizales, ciervasales de Subparo, hasta la capa de Subnival. Aquí vamos a encontrar ejemplos clásicos, dominados por Rupino, Alopecuro, por Bacaricexpitosa, el Saralotodo, y algunos matorralitos, que no sabemos por qué se presentan a esta altura. Para algunos investigadores, como en Franckler, es sinónimo de un cuarto nivel de condensación, en los antes, la presencia de estos matorrales, con loricaje colombiano. Luego subimos ya, casca del límite de la nieve, entonces vamos a tener pastizales y ervasales, en Subnival, con Agroxilfoliata, y Cerastro Procosa, en la Cariofilacia. Pero lo más importante, son estos tipos de matorrales, que crecen de manera muy dispersa. Y hay otros tipos de vegetación, con algunos murgos, algunos ríquidos. Bueno, hay un tipo de vegetación muy importante, para nosotros, y también para la alta montaña sudamericana, por encima del límite de la vegetación arbórea. El límite, recién se le va a dar, pero es una discusión muy vieja. Hay cosas buenas, hay cosas malas, y hay muchos mitos. Ya les decía, que es imposible, trazar un límite, para todas las cordilleras, dependiendo de la altitud de masivos, se puede saber. Pero por arriba, más o menos de 3500 a 3600, se presentan tipos de vegetación arborescente. El parmo siempre decir, es que no hay casi vegetación arborescente, pero si hay en algunos, que crecen en los roquedales, en los canchales, que quedan producto de los movimientos, de los glaciales, fluidos glaciales, y canesos, y ahí se incluyen esos bosques. Muy importante son los bosques de polilepe. Polilepe sericia, que es una especie que viene desde el sur. Teníamos dos especies cuadriguga, pero los taxones dicen que es lo mismo. A mi me parece que no, pero yo no solo dije especialista, y uno lo ve y es diferente, pero bueno, ellos dijeron que no, y que por molecular era lo mismo. Entonces hace tres años, todo lo que era cuadriguga, se pasó a sericia. ¿Ok? Y estos bosques vienen desde el sur, desde Perú, Bolivia, y llegan hasta Venezuela. Entonces también es otro lindo caso para que estudien por el orgullo molecular. Entonces aquí, con los bosques de polilepe, nos encuentran, tenemos dos parados, o una paradoja. En el Nariño, Quindío y Ruiz, los bosques de polilepe, están asociados con especies de diprostefio, una compuesta. Y en la cortillera, el frontino, y el páramos de la cortillera oriental, están asociados con ginoxis. Y, por encima del bosque también, por encima de este límite, también hay otros bosques, como los bosques de ginoxis, pero en la esterugina, una rosacea que es quizá, la forma arbórea que es más alto, de manera natural alcanza. Bueno, para completarles, la visión del inventario de las flores, no tenemos, en la región andina no tenemos un inventario consolidado, no tenemos un inventario consolidado, ojalá tengamos gasolina, no tenemos un inventario consolidado, no tenemos un inventario consolidado, sino para los otros zonas. Sin embargo, pues sabemos, más o menos, cómo era la composición florística, en varios macizos, que fueron estudiados por la misma metodología, etcétera, etcétera. Y aquí están las familias principales, hice una anotación comparativa, donde hay mayor manifestación, representación de las familias, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Aquí, más o menos, el total de las familias, el área del macizo. Pero quizá lo más interesante sea esta síntesis. ¿Qué sabemos de los Andes? Bueno, sabemos que tenemos entendimiento entre 1.500 y 12.000, 12.500 especies. Lo que completamos, y está muy bien chequeado, muy revisado por especialistas, es el paro. Y de las 3.273 especies que publicamos en el 2000, se han reducido a 3.040, plantas con flores. ¿Ok? La región andina hay 2.480, la región andina 4.000. Era algo que se preveía, ¿no? Porque la teoría dice que hay una relación directa entre precipitación y riqueza, ¿no? Si no pasa cierto límite, la región surandina antes de que no es un fluido métrico, a pesar de que está tan transformada. Bueno, en la región cordillana o andina, hay 2 casos excepcionales, o varios, pero entre todos, que son unos enclaves que rompen la monotonía o una propuesta. Dice que la propuesta es antitudinal, y entonces uno espera cierto tipo de formación, pero de pronto velo a otra, que son los enclaves serofíticos. Cuatro casas, se refirió a ellos, muy bien, en el Ocicot, los principales son los de Chicamoche, en Santander, y del Lago. No voy a decidir quitar la gesta de proyectil del Lago para ganar tiempo, pero voy a decirle que simplemente, más o menos, en las categorías superiores, es la misma situación. Cosa muy, muy sorprendente para mí. Porque como una cosa en el partido, como una cosa acá, tienen el mismo patrón florístico, son enclaves serofíticos. Lo único que cambian, son estas asociaciones, y un poquito las alianzas. Pero en las dos situaciones, es importante el papel de litio-origanoides. Discutí con mi colega, Aymar, el porqué. Litio-origanoides es una planta que trabajan mucho, los botánicos económicos, los litroquílicos, etc. de los litros. Quizás, el patrón de uso, tiene que ver con lo que, conocemos ahora. ¿Ok? Por esto vamos a encontrar, dos grandes grupos, girocarpos americanos, y prosopi yuriflora. Nos recuerda inmediatamente, el Caribe, ¿verdad? Los grandes dominios, de prosopi yuriflora, de girocarpos, hematosis y logaritiletos, y córdia y gresario. Otra vez, nos recuerda el Caribe, seco muy seco. Entonces eso, para un padre ecólogo, como el que les habla, pues simplemente es un indicio, clima del pasado, que obtuvieron una repercusión directa, sobre los ensambles, y que tenemos que tener presente, cuando vamos a hacer, una biografía, con datos, con información. ¿Ok? Entonces estas son las principales, asociaciones, o conjuntos. Entonces hay conjuntos, aquí por ejemplo, de 586, cuentamientos, en que predominan, las asociaciones, con componentes leñosos. Estos son más, el mato grave, bajos y el basales. Bueno, un poquito de agua, porque llegamos a la Orinoquia. La Orinoquia es una de las zonas, más húmedas que tenemos en Colombia. Entonces, en la Orinoquia, tenemos la, Alex, me la cerró, como para que no me la tomara. Bueno, en la diapositiva, del extremo derecho, el trabajo del profesor Alexis, me muestra de una manera muy clara, cuáles son las grandes unidades en la Orinoquia. Aquí tenemos, el pie de monte, y luego tenemos aquí una línea azul, por donde corre el río Meta. El río Meta corre por una falla, que se presentó, e hizo que, se bascularan los, 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 los terrenos. Entonces, quedó uno alto, la artillanura, y uno bajo, que es la llanura aluvial. Entonces, esto es lo más sencillo para entender, las grandes unidades de Orinoquia, ¿verdad? Entonces, en esas grandes unidades, por supuesto, va a variar la precipitación, lo que se percibe directamente, no la humedad superficial, que es diferente, porque la llanura aluvial, tiene mucho humedad superficial, que no tiene la artillanura, pero la artillanura, tiene más precipitación, o más monto, que la llanura aluvial. La zona con más monto, de precipitación, de pie de monte. El diluvio, ¿verdad? Cuatro mil metros, en algunas partes. Pero no tenemos un bien definido, el pie de monte, tenemos que confesarlo. Tenemos algunas, algunas, algunas cosas, que tenemos que corregir. La diapositiva, entonces, está, con base, en una contribución fantástica, de Blitestein, un ecólogo, de origen holandés, en el famoso trabajo, sobre edatología, de los llanos orientales, de 1965, un trabajo fantástico, que desafortunadamente, nunca le hemos tenido en cuenta, aparte de las cosas académicas. El pie de monte, entonces, se caracteriza por el predomín en este tipo de vegetación, pero también hay pastizales, pero son pastizales netamente, de influencia humana, en trópica. En la antilla llanura, vamos a encontrar, bosques, matobrales, también pastizales, ok? Y una variedad, de hábitats, ok? En la antilla llanura, y luego en la llanura rubial, un poco más uniforme, los ambientes, vamos a encontrar igualmente, bosques, pastizales, otros tipos, ok? Entonces, vamos a hablar. En la orinoquía, tenemos un macizo, la macarena. La macarena fue discusión de muchos, algunos colegas todavía siguen discutiendo, unos dicen que es amazónico, o sea, Alexis Jaramillo, demostró muy claramente, que es netamente de origen geológico andino, un bloque que se desprendió por cizallamiento, en la falla de Sillas, que va hasta parte de Arauca, y se alojó después ese bosque, ese bloque. Y en ese bloque, entonces, tenemos que irán formaciones, bosques, que simplemente, nos dicen que, hay una influencia muy fuerte, del componente amazónico, donde vamos a tener los palmares, los palmares con Socrates, de Sorreísa, de Sancona, los palmares con los bosques de Batocarpus, los congareales con Virola, etc. Bueno, ese inventario, lo estamos detallando en los últimos años, gracias a unos proyectos de investigación. En la medida en que hay más posibilidad de investigar, entonces, hoy en día ya, de la artilladura, tenemos un panorama un poquito más claro. Ya sabemos por ejemplo, que en la artilladura, especialmente al sur, en Límites, con Elvichat, vamos a encontrar la gran formación, de los palmares de Onokakopataua. Fantástico. Y cerdos medias leves, también fantástico, porque, especies de cerdos medias, conectan con la vegetación del Caribe, porque cerdos medias, en Laibigata, por ejemplo, en Laibigata. Y estos son diferentes tipos de palmares, que están dentro de esta gran clase. Ok. Y tenemos otra gran clase, los palmares de Onokakopataua, con estos tipos de bosques. Y esto es fantástico. ¿Por qué? Porque ahora vamos entendiendo, y los trabajos palecológicos nos están mostrando, que muchos de estos bosques, tienen una edad muy antigua. Entonces, simplemente es, ir al mando del rompecabezas. Y tenemos las formaciones de pastizales, entonces, ahora ya sabemos los pastizales, los más grandes, por quienes están conformados, por eso, las especies dominantes, de Atronopo, de Chisachiris, de Trachipobo, que es muy importante, con los pastizales de Andropoco. En la medida en que más trabajamos, podemos entonces, con solidar, reafirmar el asunto. En la llanura rubial, también, en el humedad de Arauca, ¿qué hemos encontrado? No tantos pastizales, no tantos palmares, no tantos bosques mistos, sino que hemos encontrado, bosques que inmediatamente, nos llaman la atención hacia el Caribe. Tres bosques con mavea triana, especies de mavea, son dominantes, en los bosques del Caribe, que incluyen, palmares de Atalea maripa, Atalea maripa, y otras especies de Atalea, también son importantes, en el vacío amazónico. Los grandes pastizales de Andropoco, y, un montón, de pastizales húmedos, que no encontramos, muy húmedos, que no encontramos, por el cuarto de la Antilla. Estas son unas vistas, sobre, lo que es, la actillanura, en la parte de Manacasía, cerca de un pastizal, las, colinas degradadas, con, algunos casos, corazas férricas, como esto, en algunos casos, este es el patrón, bosques, a la, a la orilla de un caño, con los, los palmares de Moguritia, los monichales, pastizales de Atalea, y los bosques, perdón, los pastizales, en zonas eólicas, de menos. Este ya es un tipo, más detallado, los bosques, por ejemplo, de Cerdos Medias, de Bigate, en Casanare, los bosques de los intertubios, los palmares, con el enocarpus, y los bosques de Caldería, con Cerdiné, mi querido Perú. Pero, ¿cómo es la riqueza, en la orinoquía? También es una de las razones, que creo, la tenemos bien chequeada. Ok, entonces, tenemos las tres, las familias, más importantes, y aquí, note algo muy importante que es, empieza a figurar rubiácea, como, no sabemos por qué, les he preguntado, a los especialistas, y todavía no saben por qué, rubiácea es tan importante, en los llanos, y vamos a ver que después, también en la Amazonía, las familias, más importantes, y que poasea, que era esperar, poasea, etc. Ok, las 15 familias, más importantes, dan el 47, 50%, esto también nos sirve mucho, para tener un poco de certeza, nuestros datos, sabemos que con 15, 20 familias y su riqueza, podemos acercarnos, a cualquier curva, y donde empieza a hacerse, la curva asintótica, entonces, ya no está, un indicio de que, los datos están, en bastantes rectitudes. Eh, dos géneros, entonces otra vez, géneros de rubiáceas, psicóticos, escurias, parameas, muy importantes, la distribución de las riquezas, según las unidades, las con el medio de múlti, hay mayor distribución de riquezas, y por último, una llenura de la lucha. Bueno, pasamos ahora sí, ya, a la Amazonía, eh, en la Amazonía, no tenemos una síntesis, como en las otras regiones, eh, hay estudios de barras, como el de la profesora Eligio Urrero, en la parte del Caquetá, pero el resto no tenemos una síntesis buena, tenemos que hacerlo. Entonces, este es un corte, que hicimos para el libro, hace muchos años, en que nos muestra, más o menos, cómo es una serie, en el Bacín Amazónico, que se inicia con el río, y con las partes, eh, completamente inundadas, las zonas frecuentemente inundadas, los bosques de tierra firme, y al fondo, lo que es un tecuyo, un macizo, como recordándonos, que, la parte montañosa, del plano Bacín, de Bacín, es otra, otra región biografica, en Colombia, de la región de La Guayana, que son, que, decimos, hay un rocío, o sea, pero verdaderamente, no la hemos bautizado, oficialmente, ni la hemos dado, eh, a la luz pública, como una región biografica, bien definida para Colombia, ¿ok? Entonces, tenemos la llanura de inundación frecuente, eh, los bosques de, eh, las palmeras, con el trocarion, eh, aculeato, en la llanura de inundación permanente, los bosques de macrorobium, de clara tropis, que es muy importante, y los palmares con maurit, y luego ya llegamos a las terrazas bajas, y empieza a aparecer, lo que nos saca, el resto, del territorio colombiano, los bosques de Anoca, por Batagua, por ejemplo, los palmares vistos, y los palmares con socrates, y sobre eso. En la tierra firme, entonces, vamos a tener, los bosques del diario caniense, con ferrancoctermo, la gran formación, de los bosques de picante cruceana, los bosques de clara tropis, y los bosques, cuantareas de Virola. Esta es una panorámica, por ejemplo, este es el plano de inundación, y estos son los teculles, esta es el, la base del plano amazónico, del tecull, y este es lo que es un palmar, de Onocarlo Batá. Esta es la diapositiva, la diapositiva, de Doctoral de Agustín, que muestra muy bien, entonces, cómo es el asunto geográfico, en toda esta parte de Trandina, las tierras orinocenses, las tierras amazónicas, la Guyana. Este es el patrón de riqueza, de la Amazonía, con base en el trabajo, de maestría de John Infante, que habíamos publicado, pero estamos un poquito atrasados. más o menos, son 7600 especies, bien documentadas, bien revisadas, y otra vez, la familia Rubianza, es la más rica, con 536. La riqueza a nivel de género, es Miconia. Miconia es un género que siempre alguien me decía, hay que tener cuidado con Miconia, porque la gente dice que es andino, pero yo lo estoy encontrando mucho en la Amazonía, etc. y bueno, cuando uno lo ve también. Entonces, tenemos que tratar de ofrecer una explicación de ese potencial tan fuerte de Miconia, que es como el Espíritu Santo está en todas partes. Piper, Psicotria, Inga, y Solán, ya habían sido documentados en 1923 por Patricasas, de una manera tan premonitoria, de hecho mire, estos géneros se encuentran en toda parte de Colombia, lo único que hemos hecho es documentar. Y estos son los tipos de vegetación, entonces la Amazonía, también con 106, incluyendo la de la Goyano. Bueno, finalmente, creo que tenemos que irse por el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los posicionamientos de esa riqueza, de la flora, de la arena? Y por supuesto, los ecosistemas, ¿no? Pero los ecosistemas Napoleónicos, ¿se acuerdan? Con nombre y apellido, ¿no? No ecosistemas con nombre fitrográfico, ni con nombre de climático y nano, con nombre de componentes vegetales, el tipo de bosque que más lo representa, o el tipo de vegetación. Bueno, la flora, ¿cuáles son los posicionamientos a nivel global? Con países megadiversos. Venezuela, China, Ecuador, Brasil, México, Indonesia, Perú, la superficie, y el número de plantas con flores. En biodiversidad, como en todo, hay lo que llamamos, o lo que llaman, porque yo no soy jugador de pocket, la caña, es decir, tengo mucho, para que los otros se corran, ¿verdad? El Brasil no se asustó durante mucho tiempo, con 50.000 plantas, y con 40.000, pero, máximo llega a 28.000 de plantas con flores. Y sus datos de endemismo, también están muy, 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 disculpenme la palabra, muy pifiados. Porque, si nosotros, los colombianos, no consultamos lo que hacen los colombianos, si que menos los latinos, vamos a consultar lo que hacen los mayores, ¿no? Pero la mayoría de especies endémicas del Brasil, pues, si comparan con las listas, de hecho, de la Amazonía colombiana, y la Orinología colombiana, van a encontrar un 15-20% de esos endemismos que yo representaba. A nivel de Colombia, en las regiones, este es el total de plantas con flores. Todo consolidado, menos esta. Pero de esta tenemos bien consolidado el parvo, con 3.040. Y estos son los tipos de vegetación, cerca de 1.200. Algunas particularidades, el porqué, insistimos que Colombia es el país más biodiverso, o con mayor expresión de la región, a cualquier momento. El parvo, desde Costa Rica, hasta las laderas, las laderas, amazónicas de Bolivia. El parvo, boliviano, es un secreto, los bolivianos, aunque ya se le disculpó, pero no lo han, no lo han, bautizado. Hace mucho tiempo, les hemos dicho que, hagan las publicaciones, etc., pero es legítimo que, aquí, las vertientes amazónicas, hay parvo. ¿Ok? Bueno, estos son los países, y esta es la superficie del parvo. Son 44.500 kilómetros cuadrados del parvo, eso es ínfimo, eso es nada, los sistemas de esta montaña, en comparación con todo. Este es el total de especies para cada país, ¿ok? Y este es lo que representa con relación al gran parvo, ¿ok? 5.765. Ya Colombia tiene 52, teníamos el 62, pero la revisión no ha dicho, y la revisión peligrosamente, Ecuador, se nos está acercando mucho. Es una cosa fantástica, para quienes conocen Ecuador, yo conozco, pero no más de paso. Y aquí tenemos algo también importante, la distintividad biológica, la endemicidad. Yo no utilizo mucho endemicidad, porque alguna vez, algunos colegas de los analistas, me dijeron que hay que entender por el mismo, y creo que no soy capaz de responder bien. Entonces, yo digo especies restringidas, ¿ok? Entonces, aquí están, el número de las especies, y el porcentaje. 1.559, y el 27% de la flora del parvo, es endemicidad en Colombia, y no es un puente en otra parte. Y este es el patrón de riqueza de las familias, aquí está el gran parvo, aquí está Colombia, Ecuador, Perú, y luego entre los tateques para la mano, ¿ok? Estos son datos no publicados, esperamos, ay, perdón, dibujarlo muy próximamente. Aquí está algo que estamos empeñados nosotros en entender el patrón, porque se ha dicho que, el videocito, repartir la platica, no es mal repartida. Y también en la naturaleza está eso, ¿no? Se concentra en la riqueza en muy pocos, es el mismo patrón sociológico que tenemos, ¿no? Las diez compañías más grandes de Colombia, las diez compañías más grandes del mundo, los diez países más individualizados, ocho, ¿no? Siempre esos patrones, qué curiosidad, ¿verdad? Pero en la naturaleza tenemos control, en la sociedad humana no. Entonces, estas son las expresiones de riqueza de algunas familias en Colombia. ¿Qué significa la flora amazónica, por ejemplo, a nivel regional? Entonces, tenemos las zonas centrales, Calilo, Dinóquia, Amazonia y Chocó. Sus valores, sus porcentajes también nos trae lo mismo, y la expresión a nivel de las familias. Entonces, en la Amazonía, la mayoría de las familias tienen su expresión. Es decir, eso es algo pues que, y otra gente siempre nos decía, la Amazonía es la forma de todo, y pues, por supuesto que se está comprobando a pesar de que hay interpretaciones que yo anteriormente llamo equivocadas, y no acepten eso. La orinoquía. Pues, ¿qué significa la orinoquía? Entonces, ambientes parecidos a la orinoquía, tenemos desde Bolivia, con las formaciones de la sabana del Espíritu Santo, tenemos también, en Perú no, no he conseguido la literatura, pero tenemos en Surinam, tenemos en Venezuela, en el Brasil en el Cerrado, etc. que son formaciones que comparten muchos tipos de vegetación. Aquí están las familias principales, y aquí están los valores en algunos sectores. Por supuesto, Colombia es mucho más rica que en Venezuela, la doble, la explicación es muy sencilla, simplemente es la humedad que tenemos, y con el Cerrado pues sí somos menores, pero el Cerrado es casi, en dos veces, Colombia. ¿Por qué es importante la orinoquía? Porque la orinoquía es la zona más húmeda de esa franja del Norte de Sudamérica, y acuérdense ustedes que el ciclo del agua es un capital recargable, si eso no se sigue presentando, es decir, si no hay de dónde evaporar agua, la cantidad de vapor de agua en la Norte va a disminuir, y eso es una de las causas por las cuales se han presentado los cambios en el clima. Entonces, depende del mantenimiento de la franja occidental del Norte de Sudamérica, las condiciones de esta franja. Bueno, conclusiones, una conclusión muy sencilla. Colombia es uno de los dos países, yo digo que es el número uno con mayor diversidad, ese es el segundo planta de colores, pero como estamos hablando de botánica, nos metemos a los animalitos. Hay 1.200 diferentes tipos de bosques, células matorrales, que confieren una característica singular de algunos países con mayor variedad nivel mundial, es una paradoja, ¿no? Somos el país mejor documentado a nivel de tipos de vegetación, pero somos el único país que no tenemos un mapa de vegetación. Siempre que me preguntan por qué, yo digo, pues hay que preguntarse a los políticos, por qué no quieren un mapa de vegetación, por qué no quieren un mapa de bosque. ¿Ok? En nuestra región natural de la cordillera, Londín es la que presenta la mayor concentración. El Chocó Biográfico y el Parma no tienen comparación en cuanto a su biodiversidad con otras regiones del mundo, son únicas. El Parma colombiano es la parte más rica, esencialmente rica del globo, ahí no hay ni Alpes, ni Pirineos, nada, nada, no hay. El Parma colombiano representa el 52% de la riqueza de la flora, de esta montaña, desde Centroamérica hasta Bolivia. Y el Chocó Biográfico representa la mayor concentración de riqueza en flora o en los biomas terrestres del globo. No hay un sitio con esa superficie que tenga esa riqueza. ¿Por qué somos esa riqueza? Siempre discutíamos con el profesor, con la gente, ¿por qué? Pues lo primero que uno se le viene es, que eso ya lo habían dicho los geógrafos desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Con el agua, ¿no? Gente hizo unas curvas muy bonitas para mostrar cómo había una relación entre la precipitación hasta que llegó al Chocó y se vio que cuando ya llegaba a 12.000, la riqueza empezaba a bajar. Entonces le tocó en la próxima publicación decir, bueno, tengo que corregir el agua, sí hay una directa de la riqueza hasta cierto punto, porque después se vuelve un elemento condicionante, ¿verdad? Vamos a echar más agua, ya no hay más riqueza. Pero más o menos sigue el patrón. Este es el patrón de distribución de la lluvia, a cara de rasgos, ¿ok? De baja en el 94, y se da cuenta que la categoría máxima es mayor de 2.000 milímetros anuales. Entonces miremos nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestras regiones naturales, en el Chocó tenemos un total promedio de 5.244, en el Cali de 2.220, alrededor de 8.820 y más o menos hasta 1.120. Cumplimos de sobra, ¿verdad? Miremos un indicador que es el tipo de clima según Toruay, la propuesta de un climatólogo americano que seguimos nosotros en nuestro grupo, la mayoría de gente aquí no la sigue, pero es muy buena porque es un índice muy ecológico, le dice cuánta agua hay, cuántas necesitan las plantas, cuánto hay en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el Chocó todas son las categorías A. A es súper húmedo o muy húmedo, y las categorías un poquito bajas son la C y la D, que solamente las tenemos en el Caribe. El resto siempre es prehúmedo. Entonces, somos un país excepcionalmente húmedo. En las cordilleras, aquí están las vertientes húmedas, occidental, central y húmedo. Todas las tienen montos por arriba de 2.500. Somos un país excepcionalmente húmedo. ¿Cuáles son las razones? No podemos someter esto a una comprobación, tipo algunas corrientes del pensamiento. La variedad de gente aquí significa 50 regiones naturales, continentales, con el de la agenda topográfica y la variedad de hábitats muy alta. Ya lo dijimos, todas nuestras regiones naturales tienen macizos. Siempre que hay macizos cambia la circulación, pero si se hicieron otro tipo de clima. Inclusive, en la Amazonía, ¿cómo constituyen? Cambian, en el Caribe, cambian con la presencia de la distribución de la cordillera judicial, con la presencia de la C y la Nera de Santa Marta, con la presencia de la C y la Nera de Santa Marta. Eso es algo que lo hemos documentado. Ya alguien lo sospechaba. Entonces, cambian los regímenes de precipitación de unimodal, bimodal, pasan a bimodal tetraestacional, que es otro tipo de régimen de distribución. La posición geográfica de los pares. Los pares tienen mucha gente, pero nosotros estamos en el edificio. La variedad climática, las reglas naturales, paisajes contrastantes, planícies de esos valles separados por mesas, mesas, cierras, serranías, e imponentes masivos montañores. Mosaico de clima, la manera que ha predicado. Pero todo eso es muy bueno. El problema es las amenazas. A pesar de que siguen diciendo, que no se van a abrir la nevera, no se van a tener 20 carros, esa no es la amenaza. La amenaza no es de la deforestación. Si nosotros seguimos perdiendo nuestra cobertura vegetal, al ritmo que estamos, 400 mil hectáreas, solamente tenemos 125 años. Y acuérdense ustedes, la deforestación no para, ni la deforestación se detiene. Para los únicos que se detienen, son para las cifras gubernamentales oficiales, que es una tontería. Porque la deforestación nunca para. La deforestación para cuando hay una guerra, o cuando los planes de ordenamiento se cubren. Pero mientras no va a parar. Porque la deforestación siempre va a ser permanente. Porque una de las manifestaciones de la deforestación es el consumo de leña. Consumimos 4 millones de metros cúbicos de leña. Y eso no ha cambiado. Eso significa 130 mil hectáreas de bosque. Pristismo. Pero hemos distinguido entre 32 y 35. No son las cifras que no están solamente. Hay otras cifras, como la tendencia de Eter, que es de la Universidad Adriana, que lo ponen en 40. O algunos sociólogos que lo ponen en 45. Nos queda planta muy poquito. Entre el 65 y el 68, 40, lo que es nuestra cobertura. Tenemos que tratar de luchar contra la deforestación. Y un derivado de la deforestación es la eutroficación. La pérdida de la calidad de nuestros sistemas acuáticos. Los únicos que se salvan son los de la Alfa Montaña. Del resto, todos están muy contaminados, muy eutroficados, muy segmentados. Y eso va a significar, entonces, lógico, miren, para explicarles, el agua es un capital recalable. Si el agua, la laguna, la sierra, que se secan, no hay de dónde cargar. Es como cuando le acaba uno la tinta del estilógrafo. ¿Dónde lo van a cargar? Entonces lo que empieza es arrobarle a los organismos hasta que empiezan las condiciones de certificación. Eso es muy sencillo y no sé por qué. No lo entienden nuestros políticos. Bueno, entonces, material. Esto ha sido el panorama. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias. Gracias. Vamos a seguir, entonces, con la última charla de la mañana. y invitamos al pollo del profesor Álvaro Mirabaga en la Universidad de Antioquia, quien nos va a hablar de las flores de Antioquia, el porqué y el paraqué de las flores regionales. Bienvenidos. Gracias. 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 Estoy bien. Muy bien. Buenos días casi tarde. Gracias. Agradezco mucho la invitación que hicieron de parte de allí. aquí en la Unión Nacional del Instituto de Ciencias y la Alianza del Programa Ecológica y el Programa Ecológica, que se está en este trabajo. ¿Ahí se oye mejor? Sí. Bueno, es bien sabido por ustedes, o tal vez por la mayoría de ustedes, el programa que hubo en Flor de Antioquia, que fue liderado por la Universidad de Antioquia, me la tocó por Ciencias, el Cardín Botánico de Missouri, el Cardín Botánico de Mallorca, desde el diciembre de 1980, más o menos 80 y 84, y que le llegó a feliz término, usted logró unos 26 años de investigación, que fue publicado en el 2011. Siempre ha habido como un cuestionamiento acerca de todas estas flores, porque todos estos catálogos requieren una gran inversión, no solo en dinero, sino en tiempo, en investigadores. Y muchas veces pensamos que todos estos esfuerzos realmente sí tienen un impacto en la sociedad. Entonces quisimos llamar a esta charla acerca del por qué y para qué estas flores regionales. Debo aclarar que cuando hablamos de regionales, no nos referimos a unidades biológicas, simplemente a unos esfuerzos locales que hay en el cabrón de los departamentos. Entonces, bajo la plataforma de trópicos, nosotros pusimos disponibilidad de todos los investigadores, el catálogo que se puede hacer en un método de consulta, y a su vez se pueden descargar los volúmenes de forma gratuita. Esto fue publicado en el 2011. Y fue mediante dos volúmenes. Uno en el cual está como una parte introductoria de generalidades del departamento, donde hablamos como el estado actual, para ese entonces de la flora, de los esfuerzos de penetración, una parte también de suelos, de geoformas, de las zonas debidas, y una reseña histórica de la flora, donde empezaron muchos. La gran mayoría de ellos incluso, en este ambiente, fueron europeos, algunos franceses, algunos alemanes, y obviamente el esfuerzo también de los portamentos nacionales. En ese entonces, nosotros hacíamos una pequeña síntesis de lo que se conocía para todos los países en cuanto a plantas vasculares, y notábamos que si utilizábamos Antioquia únicamente la densidad de especies, porque no lo que se ha dado realmente es un planca, tal vez solamente superada por Costa Rica, teniendo en cuenta que Costa Rica es un país que es más pequeño que el departamento de Antioquia. Entonces, llegamos a la conclusión de que organizábamos los perióditos como una sola familia, en ese entonces estaban evalcándose todas las actividades, y digamos, era la jerarquía de familia, entonces, por sugerencia de muchos taxónomos, expertos en derechos, ubicamos todos los perióditos como una sola familia, y encontramos 768 especies. En cuanto a niños pernos, 25 especies, y aquí los pernos, 7,509. ¿Qué información consignamos para cada una de las especies? Realmente, estos formatos son más o menos semejantes a muchos de los catálogos que se conocen. Vemos, por ejemplo, la familia perióditos como una de las especies, cuantas especies hay introducidas, algunas referencias bibliográficas como, pues, relevantes, y damos una descripción de hábitos y categorías, si era antiva, si era intrusiva o si era endémica, las zonas de vida, las regiones en Antioquia, la elevación a la que se conocen, los municipios que están, si presentaba uso se incluía, un ejemplo de referencia, donde se anotaba su ministerial, para donde está confinado, y algunas notas que muchos de los colaboradores anotaron acerca de si habían problemas taxonómicos, o si se creían, de que a veces probablemente no era la especie, o si solamente han conocido el tipo, porque también no estábamos cuenta de que muchos, muchos de los datos incluidos se generaban por primera vez o se cumplían por primera vez. Cuando los tipos, colecciones tipos eran antiguas, se incluían, como el ejemplo de Canela Salis y Folio, que había en allá, y esto a su vez se anotaba donde estaban los crónicos, los procesos ópticos, y los ejércitos de colecciones. Para esto contamos con el gran apoyo de muchos investigadores nacionales e internacionales, cerca de 89 colaboradores, y con ellos organizamos toda la cumulación de todos los diferentes tratamientos taxonómicos que se tienen. Fue muy interesante porque era la primera vez que hacíamos el esfuerzo por compilar toda la información que se tenía en Antioquia, y para ese entonces tal vez era como el primer catálogo que se hacía para un departamento de forma completa y sistemática. Había muchos otros esfuerzos, por ejemplo, para la clave de Cundinamarca, para algo del Atlántico, encontramos como algunas ideas. Y empezamos a ordenar toda esta información bajo la plataforma de trópicos para hacer como más fácil, más disponible a cada uno de los investigadores. Fue muy interesante encontrar que de las colecciones que dejamos como nombres aceptados, 941 colecciones eran de tipos del departamento antiguo. Eso muestra de que la alta diversidad que hay en esta región, sobre todo Antioquia, por esa visibilidad tan heterogénea que tiene el que la trae en dos cordilleras, que tenga unos valles, el que esté cerca de Chocó, el que tenga grandes áreas de Páramo, el que esté cerca de la Costa Caribe, hacía que tuviera una alta diversidad. Y tal vez se encontraba en muchos otros departamentos. O sea, yo esperaría que Nariño fácilmente pueda tener una proporción semejante a los Antioquia. De estas 949 colecciones, entonces, al agruparnos por estas jerarquías taxonómicas, decimos que Monocotiledonias presentó como el mayor número. Pero si uno piensa, ¿por qué Monocotiledonias? Es como fácil pensar que el número de Orquídeas es como el mayor número de especies endémicas que presenta Colombia. Y a su vez, esto se ha reflejado la mirada. ¿Qué hicimos con cada una de estas colecciones? Entonces, tuvimos grandes esfuerzos por tratar de generar, o de georreferenciar la mayoría. Obviamente, muchas colecciones no se pueden porreferenciar, yo creo que acá han tenido la misma situación. Pero queríamos mirar, bueno, ¿cómo es que se distribuían las colecciones? Y en Antioquia fue muy particular, porque la gran mayoría de las colecciones históricas, tal vez por el conocido reto botánico, donde están los grandes centros de enseñanza, donde surgen los primeros proyectos, ahí están concentrados el mayor número de esfuerzos. Y en Antioquia fue muy particular, porque las colecciones iban también en la misma línea, por donde se desarrolló el tarot carril de Antioquia. Entonces, habían vías, por ahí iban conectando, y en los primeros entre 1910, tal vez hasta 1940, encontramos que esa tendencia se corres con vías. Otra de las cosas que veíamos en las colecciones es que los lugares más remotos, fuera de Medellín, eran los que presentaban un menor número de colecciones. Y esto también tiene que ver con la misma razón. Si vemos cómo es la parte izquierda, la región cerca de Chocó, inclusive hoy, Murillo, Vigial, Fuerte, no tiene unas vías, pero si no hay vías por carretera, pues voy a meter acceso a la vías. Hace un lado abajo, pues la carretera siempre fue muy mala, digamos que casi que en los más, hubo una carretera más o menos decente, y empezaron a aumentar las colecciones. Muchas de las colecciones de Muraván, pues algunas tardan de los 40, con esfuerzos que hizo por de casas, unas poquitas más antiguas, un botánico francés, André, que llegó al Golfo de la Bahía, Colombia y el Muraván, que es esa parte, el norte, el occidente, y hay unos registros ahí de colección. El resto, pocos florazos. Después quisimos mapear, pues entonces, ¿qué pasa si ponemos esto a nivel ya político en municipios? y en esos municipios ver realmente qué municipios son los pocos florados. Vemos lo mismo, concentrados en la parte cercana a Medellín, pero las áreas más distantes, casi que completamente vacinas. Si uno ve, casi que seis o, tal vez, ocho municipios, presentan más de cinco kilómetros, cinco conexiones por kilómetro cuadrado. El resto, lo desconocimos. Y esto enfatizaba mucho, porque claro, siempre hay presiones de las corporaciones, como dice él, bueno, pues es que si hay una biografía, ¿para qué conectar más? ¿Para qué hacer inventarios? ¿Para qué hacer guías? Pero realmente, aunque se dice que Antioquia es de los mejores departamentos conectados, realmente hay información que falta es muchísimo. Quisimos también organizar esta información en celdas de cinco kilómetros o cinco kilómetros y tratar de mirar, bueno, entonces, ¿cómo ubicaríamos todos estos registros de plantas? Y si ustedes ven los cuadros rojos, realmente son escasos, casi que hay un, donde dice que hay más de 837 conexiones en esos ciclos de ambos cuadrados. Y si pasamos esta información al número de especies de plantas, pues ahí sí, pues tratando de mirar, bueno, entonces, por ejemplo, los sports, por los temas de diversión en el tiempo, vamos a ver que también son muy pocos los tres. Y estos jueces, pues, todos estos ejercicios siempre van volcados con manos y su obra, entonces, es que si está bien representado las colecciones en departamento o no, o hacia donde entonces apuntamos esfuerzos y nuevos conocimientos. y entonces Antioquia siempre fue, pues, no, pues, hay un tatalgo, hay numerosas colecciones, hay tres acuarios en menos de dos kilómetros lineales, pues, y decíamos, no, pues, está todo, ¿cierto? pero qué tanto realmente se conoce de esa diversidad y de ese impacto que generan todas estas riquezas que nos tratamos de conocer. Y entonces es muy triste cuando uno ve esta tabla en la que saca y dirán que todas las tasas de deforestación en el 2015 y dirán Antioquia donde estaba por allá de ese mundo. Y si uno mira el mapa en Antioquia cuando uno cada vez disminuye esa franja, esa mancha verde y cada vez queda más clara y más clara y más clara. Y entonces eso coincide como que bueno, realmente si nos interesa conocer esta diversidad, realmente si la tenemos presente o si eso va por otro camino distinto a todos estos esfuerzos que nosotros creemos que son muy buenos. Al parecer ya están sacando el 2016 no recuerdo si ya salió o no, pero como que continuamos ahí muy cerquita de ser los primeros. Tristemente es como si no cayéramos en cuenta de esta deforestación que va a acabar con los bosques que hay. un ejercicio que hubo por parte de la Escuela Forestal de la Universidad Nacional de Madrid dice que a estas tasas de prestación es probable que en 60 años ya no hayan los que se han ido. Entonces, ¿por qué es importante conocer toda esta diversidad? cuando publicamos el catálogo nosotros incluimos ochocientas ocho mil trescientas dos especies de plantas de los colores. De estas ocho mil trescientas dos que tenemos con el nuevo catálogo que hay de plantas de Colombia publicado incrementó en cerca de un quince punto setenta y cuatro por ciento en un malo de especies. Es decir, que ya ahora con el nuevo catálogo hay nueve mil ochocientas deventa y cuatro de plantas basculares. Sin embargo, en un inicio cuando hicimos la relación directa era como si Antioquia representara el treinta y tres punto y cuatro por ciento de la flora nacional. Si pensamos en que estos dos catálogos están publicados en menos de seis años, entonces realmente cada vez hay más esfuerzos por conocer pero menos esfuerzos por conseguir tristemente estamos acogiendo lo que hay sin conocer. ¿Y qué tanto conocemos de esto? Entonces me puse a hacer un ejercicio de bueno posterior a la flora en cuenta cuántas especies se han descrito. Y un número aproximado obviamente esto no puede ser exacto pero cerca de ochocientas ochenta especies han sido publicadas posterior a dos millones. Si uno hace un ejercicio ahí no muy preciso esto da como que cada semana se publicaran tres nuevas especies para Colombia y esto es una cosa pues como que si a todo el mundo le gusta el número que tanto conocemos de eso y si analizando cada una de esas publicaciones que salen para Colombia cerca del veinticinco al treinta por ciento de estos registros se encuentran menos sean de colecciones de cualquier categoría de los tipos registradas para México es decir que digamos que cada mes hay un especifico para el antiguo pero cada año somos los que más de forestal entonces porque es como la importancia de estos catálogos o sea creemos que realmente es una muy buena aproximación al estado fuerte y conocimiento de la diversidad para una región sea cual sea la región aquí nosotros no es por ser antiguo que no es por ser cualquier departamento que no va a dar con seguridad es un punto de inicio que va a dar pie a buenos estimuladores para la flora nacional otro es que mediante estos ejercicios detectamos cuáles son los vacíos de información que se tienen para cada departamento porque todo el mundo revisa y revisa datos pero nadie los compila de una forma ordenada entonces cuando no hace el ejercicio total pocas veces tiene como una buena visión de hacia donde concentrar estilos otra cosa muy importante que encontramos es que resalta sobre todo todos los museos o centros de colecciones de diversidad en este caso pues para nosotros los herbáreos cuando empezamos a revisar los herbáreos notamos dos cosas una pues que aunque actualmente hay digamos buenos esfuerzos por sistematización de colecciones un poco realmente tiene una fuerza para su institución y otra de las cosas también con los varios es que muchos de los registros se desconocen y esto pues quiero apuntar a esto es porque hay colecciones únicas que están en un acuario cualquiera de los regionales que solo están allí los acuarios regionales están aportando mucho la diversidad de Colombia y a veces pasan desapercibidos precisamente por eso porque casi nadie va porque son poco curados o porque hay menos personal y simplemente son colecciones tardidas puertas que realmente no las valoran otra de las cosas es que apoyo la divulgación a la información y esto de apoyar la divulgación es porque muchas veces estos esfuerzos no se conocen uno pues yo soy profesor en la universidad de Antioquia y muchos de los estudiantes cuando uno les pregunta si conocen el catálogo de la Flora de Antioquia en la Flora de Colombia no conocen ni lo han escuchado ni lo han buscado a pesar de que hay plataformas en la red entonces de que forma también nosotros como investigadores o profesores realmente divulgamos esta información o sea también creo que a veces nos ha faltado y esto obviamente de la mano de promover investigación de información de taxonomía yo no sé acá pues en la institución de Ciudad cuántos taxonomos pueden haber y cuántos profesores están formando taxonomos porque ahora ya con esto de la molecular pocas veces ya se conocen los grupos ya nadie va a campo ya la gente toma la muestra en la política de Calvario a Islas URMA y así una propuesta entonces nosotros posterior a esto de la publicación también nos cuestionamos muchas de estas cosas y nos vemos listo vamos a hacer en saltos con estudiantes vamos a ver qué resultado tenemos posterior en estos estudios más o menos tenemos estos siete ocho trabajos hay algunos que están conclusos y el patrón ha sido siempre que encontramos revisiones taxonomicas a nivel regional siempre encontramos nuevos registros para Antioquias o posibles nuevas especies eso de posibles nuevas especies obviamente pues por la información que tenemos o porque llegan taxonomos expertos de visitantes y corroboran esos y eso no no